¿Qué tal youtuberos? Aquí Nonblog trayéndoles un nuevo video y hoy les traigo chicos una textura que está muy genial para ahora del día de Halloween La textura se llama Halloween y el porteador es alguien muy conocido que ya nos ha traído Bueno, esta textura creo que él la hizo, por eso le vamos a llamar creador Porque creo que no está para Minecraft de PC ni de Pocket Edition todavía Bueno, hasta ahora ya, pero pues apenas salió Y pues él ha porteado muy buenas texturas como lo es la Fightful, la Suertex Fanber No sé si la Spax, pero bueno, con la Suertex Fanber y la Fightful que son las mejores Y pues bueno, ahora nos trae esta textura que se llama Halloween, él la creó Y pues está muy buena, les mostraré todo lo que contiene Por acá como es la textura Está basada básicamente, ahora sí, en lo que es Halloween Y por aquí tenemos estas arañas también que se ven muy geniales Que parecen como un recluso que andan vestidos con su traje así, blanco y negro Y por aquí tenemos las diferentes maderas, las diferentes piedras Las calabazas ahora se ven como que más macabras Las menas, los minerales, todo Por aquí tenemos el glowstone que también se ve como unos ojos Y por acá también tenemos un cerdito que tiene como su traje Ahorita les mostraré más bien Aquí tenemos las calabazas, las cabezas, perdón Y también tenemos una oveja Y esto que es este, la oveja La oveja se ve como si anduviera vendada, ¿no? Y también tenemos estos que son los cultivos Los cuadros me gustaron mucho también Aquí está la mesa de encantamientos La TNT, la librería ¿Cómo se ve la librería? Las puertas se ven muy geniales Miren esas puertas como se ven Con una calavera así Y aquí están los cuadros de bruja De un fantasma, de un gato De como un aliado creo Un otro fantasma Pero aquí también tenemos Esto que es el agua Se ve muy genial el agua Aquí está un pollo creo Y aquí también tenemos esto Que son los troncos Miren como se ven los troncos Algo que me gustó también el sol Bueno ahorita ahí está Ahí se puede ver que tiene como una cara el sol Como una cara muy así muy siniestra Y también tenemos lo que es aquí el cactus Aquí está el hielo La nieve El pasto se ve muy genial Por acá tenemos como se vería Lo que es el nether Con su piedra del fin No, no es piedra del fin Es creo de No me acuerdo como se llama Aquí está la lava La oxidiana Bueno ahora les mostraría Ahí por acá que tenemos los mods pasivos Como lo son la vaca El lobo El cerdo que anda con su traje también Con su traje así Se ve muy chistoso La verdad Se merece un reconocimiento Este señor Por traernos estas buenas texturas Ni respeto Ahí les dejaré el link de descarga Desde su página Para que pues Vayan y lo visiten también Y le den apoyo Lo sigan en Twitter Pero pues no pondré el Twitter Porque yo no tengo También no sé ni cuál es Pero es muy buen porteador Y muy buen creador De esta textura Aquí también tenemos el pollo El pollo que se me está viendo Ahí tiene un sonido Como de un zombie Tienen sonidos diferentes Tienen los sonidos diferentes A ver Aquí tenemos una oveja Una oveja bebé Miren como se ve A ver también les mostraré Lo que son Los mods Como este Que es La llama El espectro El cubo de magma Ahí está A ver Vamos a poner este Ah pues ahí está la araña Ya les había enseñado El magma cute Es como Un fantasma Y este es como Una calabaza gigante Se ve muy genial Ahí está lo que es El El blaze Se ve muy chido también Tienen diferentes sonidos Les recomiendo Que si les gustó Que se las descarguen Y que se suscriban a mi canal Ya que traeré Más y mejores texturas En la noche Creo que cambia Esta textura también Del sol O sea el de la luna Se ve muy genial Con una cara igual así Y pues bueno Espero que les haya gustado Y le den like al video Si les gustó Para traerles más y mejores texturas Y pues bueno Que También sigan al creador Y les den Sus likes Sus Ahí en Twitter Lo sigan mucho Porque pues Traerá más texturas Como es esta Y pues bueno Yo me despido desde aquí Si les gustó el video Darle like Suscribirse Para traer más y mejores Mox texturas Y pues Nos vemos en un próximo video Y adiós Bye